Nuevos diputados, juraron 126 legisladores en la Cámara Baja del Parlamento Nacional. El justicialismo ubicará al frente de la Cámara al dualdista bonaerense Eduardo Camaño. Yo le voy a pedir al señor Presidente de la Nación que no prorrogue las sesiones extraordinarias nada más que por unos días de diciembre. Merece este honorable Congreso la posibilidad cierta de sesionar durante los 90 días de receso. Juraron los diputados electos. Yo le voy a pedir al señor Presidente de la Nación que no prorrogue las sesiones extraordinarias nada más que por unos días de diciembre. Merece este honorable Congreso la posibilidad cierta de sesionar durante los 90 días de receso. La patria lo necesita. Entre los diputados se vieron algunas caras conocidas y otras nuevas como Ubaldo Ratín, sí, el exfutbolista, y Ariel Basteiro, el gremialista que más salió en televisión durante el conflicto de Aerolíneas. Por primera vez en Diputados también hay una representante de la Izquierda Unida, Patricia Walsh, que decidió sobresalir rompiendo el protocolo de jura. Sí, juro por la memoria de 30.000 detenidos desaparecidos. Juro por la patria poner mi banca al servicio de las luchas obreras, populares y piqueteras. ¿La Constitución Nacional? Sí, juro. ¿La Constitución Nacional? Sí, juro.